Más de la pérdida, el despedido. Más de la pérdida, el despedido. ¡Buenos! Me damos a la zona, vamos a ver que ahora. Creo que estamos con esa gente, y la champe la cada 15 días. La champe rápidísima. Me acuerdo que lo que más sentí es Maduro, y era un saludo. Este es el Mair Lucas. ¿La que se vea? No, Lucas Mauri viene ya. ¡Buenos! ¡Buenos! La tinta, la tinta, la tinta La tinta, la tinta, la tinta. Correga Porque ahí viene todo el torero que está. Este es un salón de baile. Crearon el Manicero. Se creó el Manicero. Esta es la calle más famosa de la fanándula. Consulado. Consulado con qué? Sí, aquí están los parados. Consulado con el turno. Aquí están los parados donde venían los músicos a buscar trabajo. Porque los directores se reunían ahí para darle trabajo a los músicos. Venían a las 7 o las 8 y tenían trabajo para todas las noches. Adiós. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Subtitulado por Jnko ¡Suscríbete al canal!